Elkin, buenas noches para el petiso Arango. ¿La expectativa es para la América? Bien, bien. Esperemos que todo salga bien. ¿Qué le puedes decir a la hinchada americana? Bueno, primero pasar los exámenes médicos y después esperemos cómo va todo. ¿Vienes a entregar todo con la América de Cali? Obviamente. ¿Qué te trajo a la América? Todo. La hinchada, el equipo, el profesor. Esperemos que todo salga bien. Un saludito para la hinchada, por favor. Saludos a todos.